Derivada del producto La derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda ¿Vale? Una facilita Por ejemplo Seno de x por elevado a x Pues la derivada sería La derivada de la primera La derivada del seno ¿Cuál es? Por la segunda sin derivar que es elevado a x Más La primera sin derivar que es seno de x Por la segunda derivada ¿Cuál es la derivada de elevado a x? Y esto ya queda ahí como reina Y sacáis factor común No 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 se puede Porque no se puede Por lo mismo que no puede dejar La habitación desordenada Por lo mismo Porque está más bonito ordenada Más limpia Si Lo valora Y además si os conoce Y veis que normalmente Veis que normalmente no lo hacéis Y lo hacéis Lo va a valorar más todavía Si tenéis 5, 4, 9 Y dices La voy a probar Anda Que se ha esforzado Que los profesores también son personas Y creéis que A veces creéis que nos quieren ayudar o algo No Claro Demostrarle Demostrarle que os tiene que aprobar Sacarle un 7 No Sacarle un 7 Hacer todos los ejercicios Matarse Sacarle un 7 Y él dirá Joder que bien Se va a alegrar Tiene que pensar en hacer feliz al profesor Tú Tú estamos equivocas Se va a alegrar A ver si hombre Por fin lo he conseguido No, no le da igual Estoy de pensar y muy mal Bueno Eso es lo que dice Eso es lo que dice Bueno Pero es que él Él tiene que hacer lo que tiene que hacer Claro Ahora lo entiendo todo Pero porque hacéis esas cosas Porque no lo habláis Pero si no hablas Pues si no hablas Pues si no hablas Pero nosotros no hablas Pero no hablas Pero no hablas Pero no hablas Que ya hablas Pero no hablas Pero no hablas Pues ya hablas La gente Se nos llora Que sentamos el escrito La gente Aprobamos Sobre Es que entendéis mal Lo que quiere decir Lo que quiere decir Pero es que lo tiene que hacer La ley Que culpa tiene Le pidió perdón Si interpretáis demasiado Lo que hace el profe No, no, no No, no No, mientras tú apruebes Él no te va a aprobar Vas a aprobar tú Y él es solo el que te corrige el examen Es que la responsabilidad no es de él Es tuya ¿Por qué? Pero el Dios bueno del Antiguo Testamento O sea, el Dios malo del Antiguo Testamento El bueno Del nuevo El malo Que te castiga Que te manda Yo creo que no tenéis que Centraros tanto en él Y centraros en estudiar Y ya está Yo creo que hace lo más que puede Para que la gente aprenda Pero Todo el mundo se equivoca Ahora os voy a meter Una más divertida Por ejemplo 2 elevado a x cuadrado Menos 3x más 5 Por Coseno De 2x A mala ley Entonces esto sería La derivada de la primera Que sería 2 elevado a x cuadrado Menos 3x más 5 Por el logaritmo neperiano de 2 Por la derivada de lo de dentro Que es 2x menos 3 ¿Vale? Sabéis hacer Esta derivada sola La sabéis hacer Lo ponéis ahí Y ya está Por La segunda sin derivar Más La primera sin derivar Por la derivada de la segunda ¿Cuál es la derivada de coseno de 2x? Menos seno Muy bien Muy bien Lo ve Lucía Que es por 2 ¿No? Vale Y ya quedáis como reina Si hacéis esto Esto no es muy difícil Si se haga factor común No es muy difícil Con que hagáis un pasito más Lo va a valorar ¿Y si la acabo? ¿Y si sale la calle de atropeño en cose? ¿Sabéis? ¿Saca factor común o no? No, no Tú quitas esto Lo pones delante Y lo quitas de los dos ¿Cuál es el problema? Quitas esto y pones esto Esto y esto No es tan difícil No es tan difícil Y si me equivoco Y me queda un metro Un colorito encima Entonces es como tenía que estar yo Y si no viene este verano Nadie a clase ¿Qué? ¿Eh? Y si me quedo en el Y si me quedo en el paro Y si Pero pégatelo en tu casa Porque me va a llenar todo de sangre Porque son cosas que Tú te desanima a ti misma Pues no te desanime No pienses Yo estaba año yendo al psicólogo por eso No, deja de pensar Y ya está Sí, a mí me metió mano una vez Hablas con él Te ayudan los problemas Tiene mucha experiencia Porque has visto a mucha gente Que tiene los mismos problemas Y al final más o menos Tenemos los mismos problemas Enseguridades Yo se lo digo Yo se lo digo Y tú Todos los días 7, 8 Con problemas ¿Tú qué haces? Es que los problemas no son míos Qué cabrón eres ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces?